¿Qué es la Corte Suprema de Venezuela? Bueno, dentro de cada uno de esos chistes, cada uno de los actores de este teatro del absurdo hace su contribución específica. Entonces, el gobierno que maneja su legalidad toma esta decisión frente al absurdo. Yo creo que si el gobierno hubiese sido medianamente inteligente, ni emite opinión para el tamaño del absurdo. Lo que pasa es que quizá quieren emitir algún tipo de opinión para poder avanzar en la parte judicial de persecución mañana frente a las realidades de que todos pierden la inmunidad parlamentaria que tenían cuando el fraude desde la elección de 2015. Entonces, quizá están completando espacios dentro de esta legalidad de mentira en la que el gobierno y la oposición han vivido durante todos estos años y han sometido al país. Pero, políticamente hablando, lo correcto ya ha sido simplemente ni siquiera darse por notificado del ridículo del planteamiento de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional. Bueno, Guaidó dice que él buscaba legitimar esta acción con el plebiscito en que más de 6 millones aprobaron el proyecto de prolongar su legislatura. Bueno, eso es lo que dijimos desde el principio. Lo que buscaba con el cuento del plebiscito, la consulta y cada una de estas cosas que tanto buscaban con el plebiscito del 2017 es tener cierto grado de legitimidad para poder seguir usando la representación de la oposición de Venezuela. Pues seguir usando a Venezuela para su beneficio. Entonces, más allá de la mentira del cuento de los 6 millones, que es tan o más falsa que la elección del 2015, tan o más falsa como cualquiera de las elecciones del 2004 para acá, cualquiera de las mismas, todo es la misma mentira. Solo lo que pasa es que está una mentira que hace la oposición solitaria. Entonces, todas eran oposición-gobierno, incluyendo las primarias de la oposición donde contrataron a Cante B y al CNE. Es dramático. Bueno, todas y cada una han sido una mentira constante. Esta borra mentira más, un capítulo más de esto. Entonces, ellos exhiben esta mentirota de 6 millones de votos en una elección donde no participó nada representativo, igualito que tampoco participó nada representativo en la elección de la Asamblea Nacional. Y son felices en su mentira y hay quienes compren la mentira. Eso es lo lamentable. Y todavía hay demasiada gente que se está comprando esa mentira. Sí. Y más gente la va a seguir comprando durante un buen tiempo. Porque el país no ha hecho lo correcto. El país todavía no ha generado el desconocimiento y el rechazo suficiente de esa estructura política. Y no ha pasado a generar una estructura política nueva, un referente nuevo. ¿Por qué no lo hace? Porque todavía sigue sumido en dos grandes mentiras. En una realidad fáctica. El increíble desconocimiento ideológico. Eso es lo principal que sostiene tantas y cada una de las mentiras y cada uno de los avances y retrocesos. El otro grandísimo problema que tiene el país es que todavía sigue, aún de la mano con ese desconocimiento ideológico, creyendo que la política es asunto, la política actual en la que vivimos, es asunto de votos. De que la gente tiene que ser candidato y tiene que ir y patear calles, patear cerros y cargar viejitas. Y hacer todas las estupideces ridículas que cree la gente que eso es política. Sin entender la dimensión del daño que estamos viviendo. Sin entender para nada la realidad que estamos viviendo en el país. Sin comprender siquiera, lo más mínimo, lo que significa Venezuela. Y lo que significa Venezuela en el acontecer global.